La canciller colombiana María Ángel Holguín realizó una visita de dos días a Japón con un propósito de acercar más a Colombia a los países del Pacífico. Su primera reunión fue con el grupo de embajadores de América Latina y el Caribe Grublac, a quienes les enfatizó que Colombia cree en todos los organismos regionales y no solo en la OEA, resaltando la importancia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Acto seguido, la ministra clausuró la segunda reunión del grupo de estudio conjunto para el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón, conocido como EPA por sus siglas en inglés, Economic Partnership Agreement, acuerdo que va por muy buen camino y que se espera cerrar en menos de dos meses según declaraciones de la canciller a los medios de comunicación nipones. Pero la agenda de la ministra también incluyó a los industriales. Se encontró con los representantes de la Federación Japonesa de Empresarios. Colombia allí presentó su estrategia de inserción económica al Asia-Pacífico. La visita de la canciller Holguín finalizó con el encuentro con su homólogo, Koichiro Genba, dejando un sabor optimista de cerrar pronto los acuerdos económicos y sobre todo el de protección a la inversión.